Muy buenos días a todos. Espero que tengan excelente inicio de semana. El día de hoy en el seminario de la Academia de Acuicultura del CIPNOR tenemos la presentación, la conferencia de la doctora María del Carmen Monroy Dosta, que es profesor investigador titular C de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco. Ella está en el Departamento del Hombre y su Ambiente y sus áreas de investigación están dentro de la estrategia biológica para el aprovechamiento de los recursos naturales acuáticos. Actualmente tiene proyectos de investigación que son selección y aplicación de alimentos funcionales para la mejora de la sobrevivencia, crecimiento, reproducción y respuesta inmune en organismos acuáticos. El efecto de la composición nutricional del alimento, luz, temperatura y salinidad sobre la supervivencia, crecimiento y reproducción de organismos plantónicos utilizados como alimento vivo en la acuicultura. Y el biofloc como una alternativa para el cultivo de organismos acuáticos de agua dulce y marina. La doctora Carmen Monroy tiene más de 30 publicaciones científicas en revistas de alto impacto, 3 capítulos de libro y 20 artículos de divulgación. Ha dirigido 6 tesis de doctorado, 15 de maestría y 40 servicios sociales que en el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana, estos servicios sociales son similares a tesistas de licenciatura. Ha participado en cursos de capacitación para la producción de, para la capacitación, perdón, de productores en los comités estatales de Sanidad Acuícola de Morelos, Aguascalientes y San Luis Potosí. Entonces es un gusto tener aquí a la doctora Carmen Monroy y sin más le doy ahora sí que los micrófonos, la cámara y la pantalla doctora para que nos platique sobre este interesante tema. Muchas gracias por estar aquí y estamos este atentos a lo que necesita. Muchas gracias, no al contrario es un gusto para mí siempre que pues hay una charla donde están jóvenes. Para mí es un gusto, es un gusto compartir lo que uno hace día a día en nuestros laboratorios. Agradezco la invitación que me hacen y bueno vamos a hablar hoy un poco de lo que son los alimentos en la agricultura. ¿Qué avances hay? ¿Cuáles serían los retos todavía que hay dentro de los alimentos funcionales? ¿Cuáles son las perspectivas? Quizás me voy a centrar un poquito más en lo que es los probióticos porque es en lo que más hemos trabajado dentro del laboratorio, pero sin duda el uso de los alimentos funcionales en la agricultura es de gran importancia. Como ya mencionó el doctor, pues bueno yo trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, donde pues dentro de las actividades académicas y de investigación desarrollamos estas estrategias biológicas para el aprovechamiento de los recursos naturales. Y bueno, por todos ustedes es conocido que la agricultura va en franco crecimiento. La actividad acuícola crece por encima de otras actividades. México, un país rodeado de agua, un país que tuvo problemas de pesca porque se estaban disminuyendo las poblaciones naturales de peces, crustáceos y morruscos y que da origen a otra actividad llamada agricultura. Esta actividad que es la producción de organismos agrícolas, pues como vemos, ha ido creciendo. Y este crecimiento, pues es muy bueno porque pues nos habla de que estamos trabajando en pro de la seguridad alimentaria. En algunas regiones de nuestro país, pues esta fuente de proteína es la única que pueden adquirir. Es una fuente rica en proteínas, rica en omegas, pero también en muchos lugares tiene muy bajo costo. Y entonces pues la población puede tener esta proteína para su alimentación. Pero no olvidemos que además no sólo hay acuacultura para consumo humano. Tenemos en nuestro país una gran actividad en cuanto a producción de peces sólidos. Los peces bellísimos que se producen en nuestro país y que dentro de la agricultura, la agricultura de Ornato es la que más ha crecido. Y pues esto genera beneficios económicos. Si bien estos peces no se comen, pues lo que sí es que genera gran cantidad de dinero y sobre todo pues genera empleos para muchas zonas, para muchas regiones de nuestro país. Bueno, como decimos, esta producción se ha intensificado. Los organismos que estamos produciendo cada vez, pues se producen en sistemas intensivos donde pues se han generado diferentes problemáticas. A escala mundial nosotros sabemos que pues el gasto de agua por agua por acuicultura es muy grande. Las actividades productivas, pues digamos que gastan más del 70% del agua en nuestro planeta. Y para el caso de la agricultura, producir un kilo de pez, pues requiere a veces de hasta 45 o 53.6 metros al día. Y hablamos de que, pues estamos viendo que la agricultura produce millones de toneladas al año. ¿Cuánto sería el impacto que nosotros tenemos por producir estos organismos por medio de la actividad acuícola? Tendríamos que estar pensando sobre ese impacto. Por otra parte, también tenemos esa dependencia de harina y aceite. Las dietas para los peces están elaborados con harina de pescado. Es la mejor fuente que pueden tener para limitarse. Sin embargo, pues hay muchas pesquerías que han sido disminuidas por esta necesidad de producir harina de pescado. Sobre todo tenemos el caso de las harinas, que si bien pues no se utilizan para consumo humano, pues tienen una función en los ecosistemas sumamente importantes. También se hacen harinas de pescado con subproductos de la pesca. Pero, pues también hay, este, mucho de lo que se pesca se va hacia la producción de harina de pescado. Entonces, la agricultura, porque la harina de pescado no solo se utiliza, pues en la agricultura. También en la producción de cerdos, de aves y de otro ganado. Pero en el caso de la agricultura, pues vemos que el porcentaje de su uso, pues es muy fuerte, al igual que el aceite de pescado. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué tenemos que hacer? Por otra parte, también tenemos, pues esa contaminación del agua. No solo es el uso para producir a estos organismos, sino todo lo que utilizamos en la agricultura. Esa agua de cultivo y que a veces la liberamos con efluentes contaminantes que van hacia los cuerpos naturales y que van sobrecargados de materia orgánica. Ese es alimento no consumido por los peces, pero todos los químicos, todos, todos los materiales que se utilizan para la agricultura. Y dentro de ellos los antibióticos. Entonces, estamos viendo que hay una cantidad enorme de lexiviados, de productos contaminantes que se van a las zonas aledañas, a las granjas productoras de peces. Y que por lexiviación, pues pueden llegar a los cuerpos de agua naturales, causando una eutroficación de los ambientes. Sabemos, por ejemplo, Casillas en el 2006 documentó que por cada tonelada de camarón producida en granjas de sonora, se vertieron en forma de efluentes 73.3 y 13.2 kilogramos de nitrógeno y fósforo respectivamente. Esto nos habla de que esto está llegando a los cuerpos naturales. También está llegando al suelo y que muchos podríamos decir, ah, bueno, está fertilizando el suelo. Pero en exceso se pueden volver recalcitrantes y pueden, a su vez, salinizarlo, erosionarlo. Y bueno, pues si hablamos que también van ricos en antibióticos y en otras sustancias químicas que se utilizan para el control de las enfermedades de los peces, pues impacta sobre la microbiota que hay en el suelo. Por otro lado, esta intensificación de la producción hace que estos organismos entren en un desequilibrio ambiental, por así decirlo. Y entonces vamos a ver que estos peces siempre están en estrés. Hablamos de que cada vez se producen más peces en menor espacio. Imagínense un escenario común, a lo mejor voy a hacer una analogía aquí, pues muy rara, pero vamos a suponer, imagínense que todos ustedes van en el metro de la Ciudad de México en la mañana, a las seis de la mañana, donde van completamente. Y que estuvieran así, completamente apretaditos todos los días durante las 24 horas del día. Eso crearía un estrés. Lo mismo sucede con los peces. Los tenemos confinados en estanques reducidos, donde pues no pueden tener ese movimiento que a lo mejor en su ambiente natural están acostumbrados. Esa natación, a muchos peces les gusta ir a atrapar sus presas haciendo grandes recorridos. Hoy los confinamos en espacios reducidos. Eso les va a causar estrés. A veces no les dejamos fotoperiodo, no les dejamos esos tiempos de recuperación que hacen que se altere su fisiología. Y a veces también en esos mismos sistemas de cultivo, pues hay incremento de sus desechos, de ese material que no es consumido, de ese alimento, pero también de sus desechos metabólicos, como es el amor. Y entonces, ¿qué pasa? Que estamos poniendo en una condición de estrés a ese pez. Y eso, ¿qué nos va a generar? Los procesos. Cualquier organismo que esté en una situación de estrés es más susceptible a las enfermedades. Y esa es una de las grandes problemáticas que tenemos en la vida. Las enfermedades. Que no las podemos evitar. Y a pesar de que se han hecho muchas estrategias, siguen apareciendo. Hoy, afortunadamente, creo que se han disminuido por algo que se han desarrollado. Pero que sin duda, mucho tiene que ver también el uso excesivo de estos químicos y antibióticos que han generado resistencia microbiana. Justamente, pues los productores no quieren que sus peces se enfermen y entonces utilizan de manera indiscriminada los antibióticos. Y antes de que se enfermen, ya están dándoles alimento medicado. Y entonces, lo que estamos viendo justamente es que para muchas bacterias que son las que en los sistemas de producción siempre están presentes y que se pueden mostrar virulentas cuando hay una alteración del ambiente, pues vamos a ver que la mayoría ya presenta resistencia a muchos de los antibióticos que comúnmente se utilizan en la agricultura. Por eso es que para este año se ha pedido de manera internacional la reducción del uso de antibióticos. De hecho, se espera que se van a prohibir en el caso de la agüicula. Y entonces, ¿cuáles serán esas estrategias que nosotros tengamos que desarrollar para la producción de organismos acuáticos, para reducir justamente estas enfermedades infecciosas? Es decir, que estamos en busca de esa sustentabilidad. Y que como marco tenemos la ley general de pesca y agüicula, pero también lo que la FAO nos indica desde el 2010. Más producción, pero menos uso de suelo. Ya hablamos de esa huella hídrica tan importante que deja la agricultura. Desarrollar sistemas de acuacultura sustentables. Que tengamos en realidad esa relación costo-beneficio, que la ampliemos. Reducir el uso de antibióticos y, por supuesto, reducir el uso de harinas y aceite de pesca. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Cuáles serán esas estrategias que nosotros tenemos que desarrollar para contribuir con esto que se nos demanda? Hoy tenemos una pandemia derivada de un mal uso de nuestros recursos naturales. Y entonces, nosotros tenemos que trabajar para ir hacia esta sustentabilidad. Desarrollar nuevas estrategias. Y en términos de nutrición, pues, se ha trabajado mucho sobre usar otras fuentes que no sean solo la harina de pescado. Ir haciendo esas formulaciones de donde se integran otras harinas como la soya. Pero, bueno, pues, no se han visto los resultados 100% positivos como lo pudiéramos esperar. Pero, por ahí, este, se están haciendo nuevas cosas. En términos de nutrición, si nosotros recordamos a lo largo de la historia de la agricultura, pues, una dieta estaba en función del aporte de proteína para cubrir las necesidades metabólicas básicas de los organismos. Y satisfacer esa sensación de hambre de esos peces o de esos espacios que estaban siendo puros. Y, repito, asimismo, el uso rutinario de antibióticos, pues, fue la única estrategia para el control del aporte. Claro que en condiciones ambientales, pues, si nosotros tenemos una dieta rica en proteínas, minerales, lípidos y carbohidratos, pues, nuestro organismo va a crecer. Y, a lo mejor, no va a haber, este, enfermedades, porque está bajo condiciones ambientales ideales. Y, entonces, pues, el alimento que este, pues, pueda ingerir, ¿sí? Una parte de ella va a ser para llevar a cabo los procesos de digestión. Otra se va a perder en forma de heces, ¿sí? Y orina también. Y, bueno, después esta energía, después de que pasan los procesos de digestión, una parte, este, se va hacia energía metabolizable y otra se pierde a través de la excreción branquial, a través de la orina, a través de productos gaseosos, por la excreción que se da en la superficie del cuerpo de los órganos. Y, luego, esta energía que ya fue metabolizada, que ya fue asimilada al interior del intestino por los organismos, pues, pasa ahora a la construcción de tejidos, a la reproducción, a la formación, o a la producción de células sexuales, de gametos sexuales, a la producción de huevos, que tanto gasto energético implica. Y otra se pierde por el metabolismo, ¿no? Esto es en condiciones ambientales ideales. Pero, ¿qué pasa cuando los organismos se encuentran en estrés constante? Ese alimento que es ingerido, que pasa por el proceso de digestión, pues, no llega hacia la construcción de tejidos, ni a la producción de huevos, de gametos sexuales. ¿Por qué? Porque toda esa energía va a ser canalizada a tratar de resolver esa problemática causada por esa alteración ambiental. Ya sea una alteración de temperatura, ya sea una alteración de salinidad, es un estrés que va a capturar toda esta energía y no va a permitir ni el crecimiento ni la reproducción de los organismos. Entonces, por ello es que en la actualidad se tiene gran interés por el potencial de ciertas sustancias y microorganismos para promover la salud. Por lo que surgen nuevos conceptos en nutrición animal. Hoy estamos buscando el bienestar animal, según lo que nos recomienda la Organización Mundial de Sanidad. y salud, ¿no? Entonces, ¿qué es ese bienestar animal? Es decir, no solo darles esos carbohidratos, esos lípidos y esas proteínas, sino ir más allá, buscar unas sustancias, buscar microorganismos que puedan ser adicionados y que mejoren la nutrición y que mejoren la respuesta inmune. ¿Para qué? Para hacerle frente a las enfermedades infecas. Buscamos ese bienestar animal. Entonces, hoy, ese es un gran concepto, hoy todo el mundo está trabajando en pro de este bienestar animal. Es tratar de darles las mejores condiciones a los organismos que tenemos en cautiverio. Entonces, ¿qué nuevas estrategias se han desarrollado? ¿Qué avances tenemos en ese sentido? Y bueno, dentro de ellos, una de las líneas más importantes se refiere a aquellos alimentos que tienen un efecto positivo en las funciones fisiológicas de un organismo, más allá de su contenido en proteínas, en carbohidratos, en lípidos, sino que tengan sustancias bioactivas, que tengan algunos componentes que ayuden a mejorar ese bienestar animal, que vayan a mejorar su estado fisiológico. Y en ese sentido, pues, dentro de los alimentos funcionales vamos a encontrar varios conceptos. Los nutracéuticos, los probióticos, los fitobióticos y los prebióticos. No hay duda, los primeros que aparecieron fueron esos nutracéuticos que por los años 80 se utilizaban muchísimo. Después aparecieron los prebióticos y, bueno, después se vio la necesidad de darle alimento a esas bacterias que queríamos adicionar cultivos y aparecieron los prebióticos y, por último, los fitobióticos. Esos componentes bioactivos que tienen las plantas y que los podemos utilizar como aditivos en las dietas. En el caso de los nutracéuticos, pues, podemos decir que son sustancias de origen natural con propiedades biológicas que aportan beneficios para la salud, en este caso de peces, crustáceos y moluscos que estén siendo cultivados. Dentro de los nutracéuticos más utilizados vamos a encontrar a las microalgas y a las macroalgas. ¿Por qué? Porque además de ser una fuente rica de proteínas, pues, vamos a ver que tienen otros componentes, otros componentes como son los pigmentos, los pigmentos que son parte fundamental de muchos procesos fisiológicos de los organismos que disminuyen el estrés oxidado. ¿Cuándo se dan esos procesos de alimento? ¿Cuándo hay una alteración en el ambiente y se generan especies reactivas de oxígeno? Bueno, pues, la presencia de estas propiedades biológicas, de estos pigmentos que tienen las microalgas, van a ayudar a disminuir, pues, ese estrés oxidativo. También tenemos la presencia de estos compuestos bioactivos en las macroalgas. Sobre todo, se ha trabajado con ulva, con laminaria y con otras macroalgas que son una rica fuente de yodo, aluminio y hierro, pero que también, pues, son una fuente de pectinas, de carbohidratos, de aceites, sobre todo, este, que son ricas, ricas en ácidos grasos también y pigmentos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que las microalgas, por su estructura, pues, tienen estas gotitas de aceite, así les llamamos, de aceite, que son ricas en ácidos grasos buenos y, además, ricas en pigmentos que van a ayudar a reducir, pues, el estrés oxidativo y que, además, proporcionan, pues, es una fuente importante de proteínas. En comparación, pues, con el arroz, por ejemplo, la soya, pues, tenemos algunas que, por ejemplo, chlorela presenta del 51 al 58% de proteína. O sea, es una fuente de nutrientes importantes. En el caso de los hidratos de carbono tiene de 12 a 17% y, en el caso de los lípidos, de 14 a 22%. Pero, además, las microalgas, pues, ya hay toda una tecnología para su cultivo. Ya fácilmente se pueden cultivar, ya fácilmente se pueden almacenar. Ya hay una tecnología muy avanzada para el cultivo de microalgas de manera muy sencilla, las cuales se pueden, incluso, obtener ya en polvo. Ya se pueden adicionar al alimento balanceado con todos los beneficios que, pues, ellas pueden proveer. En el caso de macroalgas, pues, la fucosantina es muy importante. Este pigmento es muy importante para la reducción del estrés oxidativo. Las algas también, en este caso, pues, son una excelente fuente de vitaminas B12. Los peces no producen, ni nosotros producimos vitaminas del grupo B. Las tenemos que adquirir a través de nuestra microbiota y, en este caso, las algas también pueden ser una fuente esencial de vitaminas del grupo B, de vitamina C, D y E, riboflavina, niacina, ácido pantoténico y ácido fólico, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay, por ahí, otros nutrientes que no estaban presentes o que no están presentes en las dietas convencionales, pero que los podemos adquirir a través del uso de las microalgas o de las macroalgas. Otro de los alimentos funcionales y en el que me voy a detener un poquito más por el trabajo que hemos desarrollado, pues, son los probióticos. Ustedes los han escuchado en todos los comerciales, nos hablan por ahí en la televisión de los probióticos, de la importancia que es tener una microbiota sana. Pues, en los peces sucede lo mismo y así como, pues, nos incitan en la publicidad a consumir estas bacterias para mejorar nuestra salud intestinal, pues, lo mismo sucede en los peces. La mayoría de los peces, pues, tiene una relación muy importante con su microbiota y con su bienestar, con su salud. El término probiótico, pues, es definido para la agricultura en términos de agricultura por la FAO en el 2002 como microorganismos vivos, vivos, que administrados en cantidades adecuadas ejercen un efecto benéfico en el hospedero y en su ambiente que le rodea. Esa es la diferencia del concepto de probióticos para el ser humano y con relación a la agricultura a esta frase y su medio ambiente que le rodea. Es decir, que los probióticos van a mejorar la salud intestinal, pero también van a ayudar a mejorar la calidad del agua de cultivo. Por eso, aquí es y su medio ambiente que le rodea. es decir, aquí hay varias cosas que tenemos porque a veces nos dicen que un probiótico es esto, que un probiótico es lo otro y aquí estamos viendo algo muy interesante. Microorganismos vivos tienen que llegar vivos al intestino que a veces nos venden seguro que son probióticos y vemos que pues ya no hay microorganismos. Otra, administrados en cantidades adecuadas y más adelante vamos a hablar sobre esto, la importancia de la cantidad o de las dosis adecuadas para que este efecto benéfico pues se pueda ver y se pueda palpar en los cultivos. Pero antes de eso tenemos nosotros que entender que pues sí, efectivamente, ¿cómo se da este desarrollo de la microbiota? ¿Cómo se da esa simbiosis entre el pez y las bacterias para constituir lo que nosotros llamamos esa microbiota intestinal rica en comunidades microbianas permanentes pero que es un proceso que no desde el inicio, desde el nacimiento del pez pues tiene una microbiota intestinal rica. Cuando es un organismo, cuando todavía el pececito está dentro del huevo, cuando no ha eclosionado, pues está rodeado por estas bacterias que están haciendo ya el primer contacto con este organismo y que pues entonces le están secretando ciertas sustancias, estas bacterias como para decirle pues ya estamos aquí presentes y estamos en espera de que eclosiona. En el momento en el que pues eclosiona el pececito todavía no abre la boca pero ya se encuentra rodeado por estas bacterias y ojo también por microalgas. Las microalgas son muy importantes en esta primera fase. las microalgas siempre están asociadas. No las podemos eliminar y mucho menos. Entonces son forman parte de esta microbiota inicial. Obviamente que estas comunidades van cambiando de acuerdo a los factores ambientales que hay en ese momento. Conforme el organismo crece, abre la boca, se consume su vitelo, entonces abre la boca, empieza a consumir lo que hay en el agua, pues lo que va a encontrar en primera instancia pues son esas bacterias. Esas bacterias que hay en el agua, por eso esa relación tan directa que hay entre los organismos acuáticos y el agua y lo que hay en el agua y las bacterias que hay en el agua en comparación con otros órganos como fueran los terrestres. Entonces aquí vemos que pues este pececito ya empieza a abrir la hoja y ¿qué pasa? Empieza a integrar a su intestino bacterias. Algunas van a permanecer, algunas van a ser transitorias. ¿Por qué transitorias? Porque no van a lograr mantenerse dentro de las condiciones intestinales. ¿A qué me refiero? En primera instancia a las sales biliares, al movimiento peristáltico que hay en el estómago cuando ingresan y después cuando pasan al intestino a ese pH ácido, al vertimiento de sales biliares y entonces no todas se van a alojar en el estómago. Algunas se van a quedar afuera en el exterior en la piel conformando su primera barrera, su microbiota de la piel, pero otras se van a alojar en el intestino y van a consolidar su microbiota benéfica permanente. Una microbiota madura donde ya vemos un intestino rico en comunidades microbianas que le van a ayudar a llevar a cabo diferentes funciones, diferentes funciones que tienen que ver con sus alos. En ese sentido vamos a explicarlo mejor. ¿Qué sucede cuando estas bacterias llegan al intestino? Aquí nosotros vamos a encontrar el epitelio intestinal con sus criptas de Lieberkuhm, con sus células calciformes, y entonces vamos a ver que estas bacterias que llegan al intestino y que son benéficas empiezan a formar una biopelícula protectora. Esta biopelícula aquí vemos pareciera que solo es un tipo de células, pero hay distintas comunidades microbianas que se van a alojar en esta, ¿sí? En estas microvellocinas. Estas comunidades pues no va a ser tan fácil esa colonización. ¿Qué va a pasar? Se van a dar muchos mecanismos. En primera instancia el mecanismo de colonización. Van a llegar algunas bacterias, van a colonizar y van a consumir porciones de la dieta que el hospedero no puede asimilar, pero que ella sí. y gracias a ese metabolismo van a secretar otras sustancias. Estas otras sustancias van a permitir que lleguen más bacterias benéficas y que se alojen, van a producir musina, van a permitir que este epitelio se mantenga bien conformado, van a activar, van a facilitar que lleguen otras bacterias, otras comunidades. Entonces van a mejorar la integridad de la barrera epitelial, van a estimular la producción de mojo, por parte de las células caliciformes que van a estar distribuidas en todo el epitelio, pero además como están consumiendo parte de la fibra que no consume el hospedero, pues van a aportar vitaminas gracias a su metabolismo, van a producir también calcio y otros minerales, pero lo más importante es que van a empezar con procesos de competencia entre ellas hasta que logren la estabilización y cada comunidad de bacterias que se va a alojar aquí va a llevar una actividad va a degradar ciertos compuestos, pero a la par va a dejar moléculas importantes que van a servir como nutrientes para estas células que están en el intestino para los colonocitos, pero también van a activar la respuesta en otra parte importante que tienen estas bacterias probióticas pues es que pues van a producir endo y exoenzimas, endo para su metabolismo pero exoenzimas que van a ayudar al propio hospedero a asimilar mejor los nutrientes y la otra es que van a formar esta barrera para que estas bacterias patógenas pues no puedan alojarse y van a activar el sistema gracias a los grasos de cadena corta que producen como parte de su metabolismo estos ácidos grasos de cadena corta van a ser muy importantes porque van a ayudar son los mediadores de la respuesta inmun entonces van a permitir un aumento en la producción de inmunoglobulinas van a activar las células mononucleares y la producción de limpocitos entonces de ahí la importancia que tiene la microbiota esos ácidos grasos de cadena corta que se producen por el metabolismo microbiano son muy importantes dentro de ellos podemos mencionar al ácido acético que va a conformar condiciones que no son adecuadas para los microorganismos patógenos el propinoico y el butírico el butírico sobre todo es muy importante porque va a servir de nutriente a esas células a esos enterocitos que están en el intestino pero además también porque es justamente la vía de señalización para la activación del sistema y este se obtiene de la fermentación que se lleva a cabo en el colon por parte de las bacterias colónicas pero bueno estas bacterias estas biopelículas protectoras que se forman destino por estas bacterias benéficas pues no va a ser permanente va a estar siendo modificada este ecosistema que hay en el intestino va a ir siendo modificada por diferentes condiciones ambientales que se da al interior en ese intestino pero también por lo que está sucediendo dentro del cultivo y entonces van a ser este pues modificados también por ejemplo por la edad de los órganos por el estrés de cultivo si baja aumenta la temperatura si hay mayor este concentración de de compuestos de desecho por ejemplo si hay presencia de algún patógeno y por las el uso de los medicamentos de los antibióticos que no va a distinguir entre bacterias benéficas y esas bacterias nocivas y algo muy importante las dietas la dieta es sumamente importante en el desarrollo de la microbiota porque lo que está consumiendo el organismo pues va a determinar las comunidades que se están desarrollando no vamos a encontrar las mismas comunidades benéficas en un camarón que en una tilapia son distintos su catabolismo su metabolismo catabolismo anabolismo su metabolismo es distinto ¿por qué? porque el camarón pues tiene una alta actividad de de quitinasas por ejemplo las enzimas que van a utilizar este pues es esa quitina que está constituyendo pues sus estructuras en comparación con las de la tilapia que no tienen esas bacterias que están degradando esa quitina y por lo tanto se necesitan esas enzimas que degradan esa quitina en el caso del camarón entonces si nosotros reconocemos que el alimento es sumamente importante y que tiene un efecto considerable en las comunidades que se alojan en el intestino pues podemos entender fácilmente muchos estudios que hoy se están realizando gracias a las herramientas moleculares como son la secuenciación masiva podemos entender que una microbiota saludable se caracteriza por ser muy diversa taxonómica ¿sí? donde hay pues una diversidad de comunidades podemos decir que es un sinónimo de salud y lo podemos ver en este estudio muy interesante en el cual fue en el 2022 recientemente se publica este artículo donde vemos él se cuestiona un poquito qué pasa con las dietas que todos los días le damos la dieta a los peces si es la misma dieta y no adicionamos probióticos y no adicionamos alimento funcional damos la pura dieta ¿qué pasa con las comunidades que pasa con esos peces que están en cautiverio y qué pasa con esos mismos peces cuando están en su ambiente natural ¿cuál es la diferencia de esas comunidades microbianas que hay ahí y qué pues están ayudando al bienestar de estos organismos y pues resulta que en un ambiente en cautiverio donde siempre se le da el mismo alimento pues los filos son muy reducidos es decir la microbiota las comunidades son más pequeñas en comparación que en un ambiente natural porque en el ambiente natural obtienen una fuente de alimento mucho más diversa en comparación con los peces que están en cautiverio de alguna forma también el que nosotros les demos siempre el mismo alimento pues puede ser para ellos un estrés ¿sí? en comparación con otros estudios con tilapia por ejemplo donde pues se ha visto que por ejemplo para el cultivo con biofrog el número de filos bacterianos aumenta por la gran cantidad de bacterias que se desarrollen en los sistemas lo que lo hace más diverso y le va a permitir tener mayor diversidad y por lo tanto salud porque va a poder degradar muchos compuestos pero a la par esas comunidades de bacterias les van a dejar muchos beneficios más muchos ácidos grasos de cadena corta muchas vitaminas muchos minerales que pues van a permitir mejorar sus salud ¿no? entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta ¿qué pasa en cautiverio? aquí tenemos otro estudio muy interesante del IWN16 donde él también hace un estudio porque estamos diciendo que el alimento es un factor importante en el desarrollo de la microbiota ¿qué comunidades se desarrollan indecindible? pero también sabemos que tenemos peces herbívoros omnívoros carnívoros algunos filtradores entonces él hace un estudio recolectando distintas especies en China con estos distintos hábitos alimenticios para hacer una secuenciación masiva y ver cómo cambian las comunidades microbianas y entonces pues se obtienen más de 985 secuencias y lo que él ve porque además también determina la actividad enzimática digestiva y lo que podemos ver en este caso es que vamos a ver que hay comunidades de bacterias impresionantes muy grandes aquí lo estamos viendo por filos pero vamos a ver que por ejemplo en el caso de peces filtradores aparecen grupos que no encontramos en los en los grupos de carnívoros y herbívoros entonces vamos a ver que las comunidades cambian disminuyen que esa dinámica que esa abundancia y diversidad de comunidades microbianas cambian dependiendo los hábitos alimentarios de las especies y resulta que a veces nosotros cultivamos peces con diferentes hábitos alimenticios y les damos las dietas y entonces ahí también estamos influyendo negativamente sobre la microbiota intestinal y por supuesto que esto fue también muy claro en términos de actividad enzimática digestiva entonces estamos viendo que por ejemplo en el caso de los peces herbívoros pues tenían más presencia de bacterias degradadoras de celulosa y en el caso de los peces carnívoros pues encontrábamos otro grupo de bacterias que pues tienen este esta facilidad de degradar pues este proteínas con una mayor presencia de proteasas lo cual nos estaba indicando pues que los hábitos alimenticios pues son muy muy importantes también en este mismo estudio se hace una prueba de componentes principales donde efectivamente vemos que las especies carnívoras aquí vemos un grupo que estos peces con hábitos carnívoros pues tienen similitud en cuanto a su microbiota intestinal lo mismo aquí se agruparon los peces herbívoros y por aquí quedaron los peces filtradores entonces estamos viendo que aquí si hay una marcada digamos efecto de las comunidades microbianas dependiendo los hábitos alimenticios y eso es muy importante porque pues este estamos viendo que cuando adicionamos probióticos pues siempre adicionamos el mismo y no importa si es carnívoro o herbívoro y no importa si esa bacteria que estamos adicionando pues ayuda a la degradación de celulosa o de pues algunas proteínas lo hacemos de manera igual también hay otros estudios que nos hablan de esta dinámica y que esta dinámica incluso pues está regulada por el fotoperiodo vemos como cambian en este caso las comunidades de los firmicutes cada 24 horas y que empieza a dominar otro grupo como son las protobacterias entonces esto es muy interesante tenerlo claro ¿por qué? porque pues cuando se inició la producción de probióticos pues veíamos que los que más se utilizaban eran los lactobacilos las bifidobacterias y los estreptococos especies que eran aisladas de humano y que no tenían por qué ser aplicadas en los peces porque la dieta es completamente distinta pero todos caímos en el juego y nosotros también hicimos un primer estudio utilizando el lactobacilos casal donde no vimos que se murieran los peces pero no vimos diferencias con el control se fueron iguales entonces ¿qué fue lo que nosotros propusimos? el desarrollo de probióticos endógenos es decir probióticos aislados de las propias especies y eso conllevaba a que teníamos que hacer todas las pruebas que caracterizaban a un microorganismo como probióticos es decir si resistían el pH ácido del tracto intestinal las sales biliares si tenían esa posibilidad de adherirse al epitelio intestinal si presentaban ese antagonismo del cual yo les he hablado no solo in vitro sino también en vivo como lo vemos aquí en un estudio que se hizo en granjas donde vemos que cuando se adicionan probióticos aislados del propio organismo pues alcanzamos sobrevivencias de un 100% cuando se hace una prueba de desafío con aeromonas es decir primero se le dio la aeromona y se inoculó la aeromona el patógeno y después se le administró el probiótico y se obtuvieron pues sobrevivencias de hasta un 100% también pudimos ver cómo cuando nosotros adicionamos los probióticos endógenos pues aquí estamos viendo un corte del intestino donde estamos viendo las microvelocidades donde no hay procesos inflamatorios donde el epitelio está bien conformado pero sobre todo donde estamos viendo la presencia de estas bacterias que si se estaban quedando en el intestino y aquí en esta imagen estamos viendo pues las gotitas de aceite el metabolismo de los lípidos producido por la bacteria en este caso bacillus que nosotros estamos administrando y que nos habla de esa actividad lo hicimos para muchos otros organismos como en este caso la langosta azul con resultados muy positivos en la sobrevivencia en el crecimiento y sobre todo porque se pudieron obtener esos probióticos endógenos en el laboratorio lo mismo para el ambistoma que es una especie muy importante para la zona de Xochimilco Ciudad de México y bueno nos permitió también caracterizar cuáles eran esas bacterias probióticas que hay por ejemplo en la trucha arcoiris que está dominada por los grupos de el género así los pertenecientes al filo firmicutes entonces estábamos estábamos viendo avances muy importantes pero también pudimos obtener algunas cepas con potencial biotecnológico como son Rodococcus aquí tenemos una bacteria que pigmenta que produce estos pigmentos que reducen el estrés oxidativo que mejoran el crecimiento pero también mejoran la pigmentación de los peces y eso es muy importante en términos de comercialización aquí están las pruebas donde al tejido le extrajimos los pigmentos y vemos el grupo control y el tratamiento con este Rodococcus donde vemos que por densidad óptica pues hay un incremento en la pigmentación del tejido y sobre todo pues un crecimiento en los peces en comparación con los no tratados con este probiótico que pues nosotros pudimos obtener en el laboratorio hoy en día pues también se ha estado trabajando con los estudios del microbioma para ver sobre todo en el langostino para ver cómo están conformadas esas comunidades microbianas pero sobre todo trabajando en BioFlow para ver qué pasa cuando adicionamos un probiótico con el langostino cultivado al BioFlow si es cierto que esa bacteria va a permanecer y lo que hemos visto es que no que desaparece que las propias comunidades que hay en el BioFlow pues no permiten que estas bacterias probióticas pues digamos puedan desplazar a las que ya están en el BioFlow y eso es muy importante no es necesario agregarlo por ahí les dejo pues una invitación a que lean esta publicación es un libro en el cual nosotros que nosotros hicimos que es el desarrollo de probióticos para peces dulce agüícola donde viene paso a paso cómo podemos obtener probióticos endógenos y otro que es la necesidad en México de generar un marco regulatorio para el uso de aditivos probióticos en acuacultura ¿por qué? porque lo que estamos viendo es que muchas veces se utilizan las mismas cepas para todas las especies y los resultados pues no han sido los adecuados sobre todo cuando no utilizamos cepas que han sido aisladas de los propios peces sino que no las dan de otros organismos como son los mamíferos y que como ya vimos pues no comen lo mismo y entonces los efectos pues no son los mismos por eso la necesidad de generar estos probióticos endógenos donde siempre vamos a ver pues mayores beneficios en cuanto a la sobrevivencia y al control de enfermedades hoy en nuestros días pues hay hay una gran industria de aditivos en las cuales tenemos diferentes problemáticas porque no todos dicen lo que contienen porque pues la el etiquetado es confuso porque las dosis no son claras porque pues hay una variación entre las dosis que recomiendan y pues la FAO dice que pues es necesario que se especifique el nombre del género especie y cepa de acuerdo con la nomenclatura internacional reconocida el número mínimo viable de la cepa probiótica al final de la vida útil cosa que tampoco sabemos las dosis recomendadas y sobre todo los efectos beneficiosos que nos brindan también por ahí ya hay reportes de algunos lactobacilos y algunos enterococcus con resistencia antibióticos y por lo tanto no los deberíamos de usar como probióticos porque al final pues los probióticos nos deben brindar garantía confianza y sobre todo un mejoramiento económico pero un mejoramiento a la salud y bueno con relación a los fitobióticos las plantas producen un montón de metabolitos secundarios que pudieran ser utilizados en la acuacultura dentro de los cuales están los polifenoles los terpenos los pues algunos pigmentos también que pudieran ser utilizados en la acuacultura y que pues también ayudan a la eliminación de microorganismos patógenos entonces tenemos una gran variedad de plantas que producen metabolitos secundarios que pudieran ser aprovechados en la industria como son la canela el clavo el orégano y bueno el ajo nosotros hemos utilizado ajo hemos utilizado moringa pero hemos visto mayores beneficios cuando utilizamos pues de alguna manera plantas o macrófitas más cercanas a los peces tenemos el caso del emnaminos que pues nos ayuda muchísimo porque pues si bien hay muchos fitobióticos como alternativa a los antibióticos también se tiene que evaluar pues la dosis los efectos en los organismos pero también los efectos en el ambiente ¿no? entonces doctora solamente para comentarle que los alumnos la mayoría de los alumnos se tienen que retirar a clases ok ok muchas gracias igual los alumnos que se tengan que retirar se pueden retirar y los que se quieran y puedan quedar continuamos con usted gracias sí muy bien bueno les decía que en el caso de los fitobióticos pues el ajo el clavo la canela se han utilizado muchísimo pero que nosotros estamos buscando otras fuentes alternativas y bueno ahorita estamos trabajando con terminar la capa que es este almendro de la india y que hemos visto pues beneficios al utilizarlo en los peces beneficios que pues no solo nosotros hemos visto sino que ya hay publicaciones del uso de este extracto en diferentes organismos donde mejoran la supervivencia de las larvas donde mejoran el crecimiento y sobre todo donde mejoran la reproducción caso muy específico de nuestro laboratorio es que vimos que hay recuperación de tejidos sobre todo de las aletas de los peces cuando han sido infectados por algún agente patógeno y utilizamos este extracto ¿cuál sería pues lo que tendríamos que hacer? ver en realidad cuál es el mecanismo por el cual se está llevando esta regeneración de tejido si hay presencia de algunas beta-cateninas por ejemplo que permitan esa regeneración como se observa pues en algunos otros invertebrados y bueno por mi parte sería todo este por ahí me quedé con mucha información todavía por darles creo que es un tema muy amplio pero les agradezco muchísimo y si ustedes tuvieran alguna pregunta pues con mucho gusto muchísimas gracias doctora por la presentación disculpe por lo corto de los tiempos ya ve que que teníamos planeado los 30 35 40 minutos pero pues bueno así se va el tiempo cuando cuando se plática y se mete uno de repente a temas tan interesantes igual este cualquiera de nuestros asistentes ya sea miembros de la academia o los alumnos del posgrado del signor de la academia de acuicultura este pues tenemos en pantalla su su correo electrónico aparte es fácil dar con usted en la red le agradecemos muchísimo le agradecemos muchísimo este que nos haya brindado esta plática y le agradecemos muchísimo su tiempo este sin más tendríamos que cerrar aquí el seminario por los tiempos que están establecidos y el trabajo de y respetar el trabajo de los de los compañeros le agradezco muchísimo que le ha estado con nosotros y esperamos a los a los asistentes al siguiente seminario del lunes 14 de marzo donde estará este otro de nuestros ponentes le agradecemos doctora y seguimos en contacto un gusto como siempre estar con usted gracias listo y seguimos